. Aló. ¿Qué fue Pepto? ¿Cómo estás? Sí, tranquilo. Hoy en la noche te entrego. No te preocupes. Sí, sí. Ya. Chucha, loco. Estoy cagado. La verdad es que me quieren botar de la casa y pues ni pedos, no sé qué hacer. Chuta viejo, es que ayer mi papá me pegó y no sé si regresará a la casa. Ojalá me muera. La plena. Nos tenemos que dejar de huevadas ya. Nos tenemos que poner pilas. Nos tenemos que mostrar. Esa es la diferencia en nuestra casa, ¿entiendes? O sea, no. Estos pendejos son... No. 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 ¿Qué tal, Juana? ¿Qué tal? Hey, por si acaso les interese. No, loco, ni ver aquí. ¿Dónde será, güey? Mira, loco, esa nena está como aquí. Oye, sí. Vamos, güey. Vamos, güey. ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¿Qué más pasó? No sé. ¿Qué pasó, panas? Vamos, güey. Vamos. Vamos. Pedro. ¿Cómo estás? ¿Tienes lo que te pedí? Sí, aquí está. Tienes que tener cuidado. ¿Tienes todo mi dinero? Sí, aquí está todo completo. Tienes 24 horas. Está todo congelado. Ten cuidado. Música Música Gracias por ver el video.